Siendo mi amada profesora de colegio y mi papá de oficio mecánico, siempre tuve la inquietud, yo me acuerdo de chico que compró un toca de disco, te fijas, y teníamos disco, yo escuchaba a Berkenfer, se preocuparon de contratar ahí en el barrio un grupo folclórico, quería tocar el tambor, pero no, pero en algún momento mi papá, yo no debía haber hinchado tanto, mi papá compró un bombo y toqué el bombo, compró después un órgano de estos von Tempio, uno de estos que tienen ritmo y todo, te fijas, y ahí empecé a tocar carepalo de oído nomás, con un dedo tocaba, sacaba melodías. Mi papá conocía a un caballero que era oboísta de la sinfónica en esa época, que fue mi mentor básicamente, el maestro Ramón Venega, lo llevó para la casa y me vio tocar, y me dijo, ah, el muchacho tiene oído, sí, tiene talento, me miró las manos y dijo, tiene que estudiar cello. Entonces, el cello conservatorio, a los 10 años, eran los jaibas, eso era lo máximo, los jaibas son lo máximo, Gabriel Parra, el mejor baterista del mundo, de la historia, de todo, en esa época. Después conocí el jazz, porque un amigo que tenía, que era el compañero de curso, conocía mucho de música y conocía jazz, y yo no tenía ni idea del jazz. Y cuando me dijeron, y cuando vino Chic Corea la primera vez, me dijeron, viene Chic Corea, y había que ir a ver a Chic Corea, y yo pensaba, ¿y qué es eso, jazz? Y yo me imaginaba unos viejos guatones así con ayuja, sombreros ayuja, tocando así, tipo Glenn Miller, me imaginaba, qué fome, pensaba yo. Bueno, y fui a ver a Chic Corea y quedé aplastado. Ir a Alemania fue una súper buena experiencia, en el sentido que aprendí muchas cosas, o sea, yo iba directo a estudiar jazz, y fue, no lo que menos toqué, pero no era lo que yo esperaba, o sea, yo me fui a tocar jazz y finalmente toqué de todo, desde rumba, rock, flamenco, musicales. En el año 89, 90, empecé a tocar, ingresé a la banda El Capitán Corneta, que era un grupo de rock que alcanzó a tener un cierto brillo en la escena chilena. Eso es como el amanecer del funk y de la música, del funk chileno, digamos. Es como si tú practicas constantemente, mientras más horas de vuelo tengas, más pronto vas a ser un experimentado o un maestro, si quieres decirlo de esa manera. Lo que veo en general en la juventud de hoy en día es que hay una necesidad de inmediatez, es decir, yo quiero ser así de capo, por decirlo, y lo quiero ahora, y es hoy, a más tardar mañana. Y no entender que los capos son un proceso de muchos años. A mí me falta mucho por aprender todavía de música. De hecho, estoy en un proceso, en este instante, que es hacer un disco propio, un trabajo propio. No estoy preparado para hacerlo, sigo no estando preparado para hacerlo, pero tengo que hacerlo ya, porque lo voy a tomar como, me dice ese trabajo, digamos, psicológico, de tomarlo como un primer paso que abre una puerta para que yo pueda prepararme. Digamos, eso como que me va a forzar a prepararme para seguir el siguiente disco.